Ya, ya, un día más, ¿qué te pasa? Yo ando bien avionado y con mi clica yo siempre me la paso Aquí en la hacha al mando me la paso bien marihuana Fumando siempre, armando toques de verde Siempre fumando con mi clica me la paso Ya sabes, pónganse al tiro, yo si los arrebaso Y siempre los andamos matando Paz, paz, me quedan bien guanguitos, pinches vatos Los ando matando a luego, les corto todos sus pellejitos Ya saben qué pedo, sangrándolos tengo a todos estos pinches putitos Bien drogado, al mando ando cuando yo quiero Los reviento, ya saben la fiesta yo armo Me vale verga con mi fuego rematando a todos Los estoy quemando, luego, luego veo que son puro pedo Bastardos, yo los saco, ya saben esto es lo mío A diario yo soy el padrino y eso es de huevo Ya saben todos andan mamando, pinches pedos lentos Ya saben qué tranza el pinche Tarzán Aquí se la pasan volando Rezo y ya saben a H represento Qué pedo, pinche diablo divertido siempre Ando al tiro, ya saben qué pedo Firme, soldado y mexicano Con mi hip hop volando Ya sabes, te ando cortando Hey, qué pedo Con mis palabras ando volando Ya lo macho, que yo sí te aplasto Pinches vatos, ya saben regacho Me la paso volando Ya sabes, aquí you go El flaco, Simón Agüevo Yo soy el más perro y a todos los mantengo fríos Simón Agijo Ya vino mi bendito Hibwa Ya saben qué pedo El diablito trae todo Este pinche estilo es el más dañino Simón Agüevo Yo sí traigo lo más bonito Y pónganse al tiro Rafagueando Yo sí los aniquilo Simón Agüevo Aquí ando al mando Rematando Casi siempre me la paso fumando Ya saben qué pedo El pinche diablo siempre anda al mando Yo nunca estoy jugando Ya saben qué tranza Un día más Qué pasa Y me la paso avionado Qué tranza con mi raza Aquí la H Siempre pasa Que mando a estos bastardos Yo los paso a diario Rafagueando Ya sabes con mi palabra Más rimada Así me pasa Ya sabes Yo sí te desmadro El pinche diablo anda volando bien alto Qué pedo Ya saben pinches culos guangos Aquí en la H Aquí en la H es donde paramos Agüevo perros Ahí les va Es el diablo putos